Bueno, buen día a todos. Vamos a dar inicio al Ateneo el día 3 de mayo. Les voy a presentar a Nicolás, un nene de 3 años que viene a la consulta después de haber pasado por varios oftalmólogos. La abuela decía que el nene tenía algo en el ojo izquierdo. La pediatra del chiquito decía que esto lo tenía desde nacimiento, que era normal. Y la madre no estaba muy convencida si tenía algo o no. La realidad es que no tenía antecedentes de importancia, era un bebé nacido a término. Pero bueno, no sé si alguien quiere comentar qué ven en la foto de Nicolás. Tiene un coloboma de iris, que seguramente está acompañado con un coloboma de retina también. Ajá. Bueno, podría ser, sí. Yo también le veo algo en el iris. Les cuento que él ya había ido a otros oftalmólogos, les dije recién, y le habían dicho que podía ser que tenía un orzuelo. También le dijeron que como había un leve edema acá en la parte inferior, le dijeron que era un angioma y necesitaba una medicación, que afortunadamente no se la llegaron a dar. No sé si necesitan más datos, qué harían con este chiquito, pensando en un coloboma o... Bueno, además tiene, bueno, no sé si el ojo es más chiquito, tiene una tosis, está inclinada la cabeza, tiene como decís, edema en el párpado inferior, hay como una serie de cosas, ¿no? Sí, parecería, ¿no? Que se ven, para menos, en la foto. Bueno, el fondo de ojo. El fondo de ojo, bueno, muy bien. Cuando lo miramos, en la lámpara no era un coloboma, sino eran nevus en el ojo izquierdo. Tenía este edema inferior blando, y le habían dado antiojos ya en alguna de las visitas, porque este ojo era miope. El ojo izquierdo tenía una miopía de menos tres, bajo ciclopentolato, y el otro ojo era neutro. Y el fondo de ojo era normal, el ojo derecho, y un nervio óptico excavado en el ojo izquierdo. Y las pupilas, un dato importante, eran poco reactivas. ¿Cómo seguimos con este chiquito? ¿Y le tomaste la presión? ¿Pudiste tomar la presión? No, no se le tomó la presión. Pero, con los datos que teníamos, ya se le pidieron imágenes a este chiquito. Y esto es lo que aparece en las imágenes, ¿sí? Un aumento del nervio óptico del ojo izquierdo, con un exoftalmo, que abarca todo el trayecto hasta el quiasma. Acá tenemos otra foto. Y en el informe viene que el sistema nervioso central también tenía vacualización de la mielina, compatible con neurofibromatosis. O sea que estamos frente a un caso de un glioma del nervio óptico. Por eso el párpado también así en ese está descrito. Es característica la tosis en ese itálica, que este chiquito la tenía. Bueno, y además cuando seguimos indagando, no se los dije antes para no quemar el caso, tenía manchas café con leche en abdomen y un angioma en regresión. Te lo tendríamos que haber preguntado nosotros, así que no, no tenías por qué decirlo. No, no, en realidad nunca habían dicho que tenían las manchas café con leche. Eso fue interrogando después. Bueno, pero que se supone que lo tenemos que hacer en los médicos, eso, interrogar a los pacientes, no siempre lo relacionan. No sabían, porque a veces son manchas muy tenues que si uno no las va a buscar o interrogar específicamente, se pasan por alto. Manchas todo el mundo tiene y son manchas muy claritas. Depende del color de la piel que tenga la persona, pasan más o menos desapercibidas. Pero en este caso, no es que venía ya con manchas café con leche, sino una vez que apareció ese párpado de una característica, se indagó, digamos. Muy elegante el café olé, el francés es muy elegante. Muy doctor Güemes. Yo cero francés, sépanlo. Bueno, y este es Amadeo, que tiene siete años. Como antecedente, la mamá había tenido estrabismo, y hacía siete días había tenido un traumatismo en ojo derecho, con disminución de la agudeza visual, el hermano le había jugando, le había pegado una patada. Y la mamá refería que había estado más hinchado, que tenía un edema en el párpado superior del ojo derecho. En el examen clínico, Amadeo tenía realmente una disminución de agudeza visual, no colaboraba demasiado, así que se hizo con cartillas de Allen. La refracción bajo cicloplegia era normal, más dos tenían. La pupila del ojo derecho era no reactiva, con un defecto pupilar aferente, y en el fondo de ojo tenía un edema pálido, infiltrativo del nervio. El ojo izquierdo estaba normal. Bueno, ¿qué hacemos con este chiquito? ¿Alguna idea? Imágenes. Imágenes. Imágenes, muy bien. Y de vuelta, la resonancia muestra un aumento del nervio óptico del ojo derecho, compatible con un glioma del nervio óptico. Cuando los papás traen las imágenes, la semana anterior se le había confirmado neurofibromatosis 1 al padre de este chiquito, de Amadeo. Entonces los biomas del nervio óptico pueden ser esporádicos o asociados a la neurofibromatosis en el 20% de los casos. Y hay que sospecharlos y pensarlos cuando vienen estos chicos con un, por supuesto, un fondo de ojo alterado, pero una alteración de las pupilas, una disminución de agudeza visual, una tosis en esa itálica. Entonces vamos a ver, acá hay más imágenes de Amadeo. Acá se ve claro el aumento del nervio óptico. Y el sistema nervioso central de Amadeo era normal. Entonces vamos a hablar un poco de la prevalencia de esta patología. Se da en uno entre 3.000 a 5.000 casos, predomina una genética autosómica dominante, pero también pueden ser esporádicos. Generalmente los esporádicos son más agresivos, unilaterales, y los que el 20% que está asociado a neurofibromatosis pueden ser unilaterales. O sea que representan el 3 al 4% de los tumores del sistema nervioso central en niños. Y la edad promedio son niños chiquitos de 4 años, que muchas veces no colaboran para agudeza visual. Y bueno, hay que estar atentos a la clínica de estos chicos. ¿Cómo hacemos un examen clínico de estos niños? Bueno, la agudeza visual es muy importante. Y siempre, como dije la otra vez, tenemos que fijarnos que el chico entienda la consigna que le estamos planteando. Y hay que bajar a veces la cartilla a un lea o con dibujitos para que el chico comprenda. A veces es difícil porque ellos no colaboran o están enojados o ya vienen por varios oftalmólogos y están negados a colaborar. Ver las pupilas, si son reactivas, si hay un defecto pupilar aferente. La motilidad de estos chicos, si presentan estabismo o un estagmus, que ya me habla de más severidad, de una pérdida visual de larga data. Visión de colores y el fondo de ojo. Como exámenes complementarios, puedo hacer varias cosas. Uno es los potenciales evocados que me van a hablar de la conducción de ese nervio óptico. El campo visual también puede estar alterado. Recuerden que son nenes chiquitos, entonces habitualmente no se realiza. Si fuesen mayores de 12 se pueden hacer, pero tiene una curva de aprendizaje intensa o exponencial. Igual que en el adulto. O sea, el primer campo visual no es fiel, siempre hay que repetirlos. Pero bueno, se puede hacer también por confrontación en nenes chiquitos que me puede aportar algún dato más. El OCT también se está utilizando, donde muestra una disminución de la capa de fibras peripapilares. Recuerden que los OCT están estandarizados para valores del adulto. Entonces lo que hago es comparar un OCT con otro y lo ideal sería que lo haga siempre el mismo técnico y en el mismo lugar con el mismo equipo. Y la resonancia nuclear magnética, veo las imágenes y este me va a servir para la progresión de este tumor. Los tumores pueden ser... ¿Es decir, la tomografía? No, resonancia. En estos casos resonancia. Que se pide con contraste también. Martín nos pide tomografía y Adolfo y Cecilia resonancia. Yo aprendí eso. Y dan todo, chicos. No más. No, cuando una cosa es órbita y otra cosa es nervio óptico. Cuando vos ves nervio óptico, la diferencia es abismal entre una resonancia y una tomografía. Por eso. O sea, partes blandas, resonancia. Hueso, tomografía. Bien. Claro, exacto. Bueno, estos... ¿Cómo pueden evolucionar estos tumores? Pueden ser evolucionar a la regresión, que hay un debate si realmente eran tumores. Estos tumores por la ubicación no se realiza biopsia. Y en los que por algún motivo se realizó, porque se sacó quirúrgicamente o lo que sea, generalmente son astrositomas filosíticos. También puede haber infiltrativos difusos de bajo grado. Entonces lo que se debate es si realmente estos que regresaron espontáneamente eran realmente tumores. Malignos, ¿no? Así que la conducta con estos chicos es expectante. Vamos a medir la agudeza visual sistemáticamente cada tres meses. Y las imágenes generalmente cada seis. Para ver la progresión del tumor. Hace mucho tiempo se utilizaba la radioterapia, con una gran morbilidad a 10 años, casi del 90%, pero con una muy baja calidad de vida, porque dejaba secuelas cognitivas, por supuesto de agudeza visual, hormonales, hipotalámicas. Entonces hoy prácticamente está en desuso. Comenzamos con estos chicos el tratamiento con quimioterapia. Se utiliza una droga combinada, vincristina con carboplatino, y siempre realizando imágenes secuencialmente. Tienen toxicidad, hay un 40% que son hipersensibles a estas drogas, así que se puede variar el esquema para mejores resultados. Pero esto lo maneja el oncólogo. También ahora están en auge las terapias moleculares, que están en investigación en la fase 2 y 3. Lo que se está usando son inhibidores de la proteína quinasa, que lo que hace es cortar el ciclo de replicación tumoral. Y también los antiangiogénicos, el conocido Bebasisunamab por ustedes, lo que hace es, estos tumores son muy vascularizados, entonces lo que hacemos es disminuir la vascularización y el tamaño del tumor. Con una mejoría en la agudeza visual. Están dando muy buenos resultados, son bastante prometedores para los tumores refractarios a la quimioterapia. ¿Y ahí cómo lo ponen al Bebasisunamab, intravenoso? ¿Como los cánceres de colon o de mama? Sí, intravenoso. Los inimitadores de la MEC, de la proteína quinasa, son vía oral. El tratamiento quirúrgico se deja reservado, por supuesto están los defensores del tratamiento quirúrgico, donde se realiza una extirpación del tumor para disminuir el tamaño, dejando 2 milímetros en el vértice de la órbita para no generar daños mayores por las ubicaciones de estos tumores. Pero hoy tiene bastante desuso esta cirugía por lo invasiva y las secuelas que puede dejar. Y muchas veces, y esta cirugía se hace en endocraniades. También se hacen las osteotomías laterales para descomprimir en aquellos casos que el tumor es muy grande y los pacientes presentan dolor, un exostalmo por problemas estéticos, se realiza la cirugía. Entonces, bueno, les voy a decir, les vamos a resumir con los tips de estos tumores. El tratamiento sí está indicado cuando hay una disminución de agudeza visual de dos líneas, en la caticella de Snell, o una progresión del tumor por imágenes. El tratamiento de primera línea es la quimioterapia con vincestina y carboplatino, que se maneja siempre con un equipo multidisciplinario, el oncólogo, el clínico, el pediatra y los oftalmólogos. El tratamiento es prometedor para esos tumores refractarios con inhibidores de la MEC y los bebasizumab. La orbitodomía lateral para pacientes con dolor y exostalmo severo. Y la resección quirúrgica y radioterapia es el último recurso por la alta morbilidad y por las grandes secuelas que deja este tipo de tratamientos. Bueno, sé si tienen alguna duda. Alguien estuvo con tiempo libre. Ese es el equipo del doctor Güemes. Aprovecho el viaje, muy bien. Cierra la ventana. Veo que le gustó el lugar. Lindo. Aprovechar el viaje, Laurita. Bueno, gracias Cecilia. Bueno, hoy nos hicimos el caso. Muy bueno. No, porque se ve lo más importante que son ellos. Lo demás es decorado. La pasamos muy rápido, la tierra de la ventana. Entonces no se llegó a ver, no importa. Estaba ahí, chiquitita. Bueno, pero somos un team listo para estos Ateneos. Muchas gracias. Bueno, Fito, ¿seguís vos? Sí. Bueno, ahora voy a compartir. Pero antes, comentar un poco el tema que los gliomas de nervio óptico. Ya tengo una serie de bastante grandes casos. Se puede presentar a veces como estrabismo, como el caso que mostró Cecilia. El segundo caso se presentó como una exotropia intermitente, que después fue más permanente. Así que la forma de esa presentación no fue un exoftalmos ni nada raro, sino un estrabismo, una exotropia intermitente. Entonces tenerlo en cuenta. Y he tenido pacientes que han venido por un control de rutina, y ahí es donde uno encuentra, si le hace un fondo de ojo, una atrofia de papila. Entonces diferenciar de glaucoma congénito, la atrofia suele ser sin tanta excavación, al revés de si fuera por un glaucoma y no hay ningún otro signo asociado a glaucoma congénito. Entonces a veces son hallazgos de rutina, por esos fondos de ojo, yo una vez me acuerdo de que vi un caso que venía para control escolar o algo así, y tenía poca visión de un ojo, no tenía anisometropia ni nada, le había dado el fondo de ojo, le hubo una atrofia de papila, pedimos imágenes y saltó el glioma. Entonces a veces puede presentarse, digamos, en forma insidiosa, y otras veces, como te digo, como un estrabismo. Y el otro punto es que suele, en general uno tiene que ser bastante conservador. Tengo un solo caso donde se hizo quimio y rayos, donde el tumor avanzaba, y creo que fue peor los daños colaterales de la quimio que el glioma en sí. Tengo varios casos, y hay escrito en una serie en Archives, en la década del 90, de cinco casos con resolución espontánea de gliomas de nervio óptico. Entonces, en general no son de crecimiento rápido, por supuesto que le van a afectar la visión, y el otro punto a tener en cuenta es ver si es asociado a neurofibromatosis, porque sabemos que los gliomas de nervio óptico asociados a neurofibromatosis tienen mucho mejor pronóstico que los no asociados a neurofibromatosis. Entonces, digamos, tender a ser conservador. El campo visual es imposible, estos chicos, así que la manera de seguirlos es con imágenes, 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 al principio cada tres meses, después cada seis meses. Así que se comen varias anestesias generales por el tema de las imágenes, pero hay que tender a ser bastante conservador en su manejo. Y potenciales visuales evocados, Laura, que vos tendrás experiencia en este tema, es la otra manera de seguirlos. Pero la imagenología es la mejor manera de seguir estos pacientes. Quería, extiendo el comentario de lo que hoy le decía a Ceci, que se lo tenemos que preguntar nosotros. Tenemos que sospechar siempre en pacientes tan chiquitos, el primero que presentó tenía tres años, si aparecen ya sea con un bulto en la órbita o con una afección bilateral, o sea, tenemos que preguntar nosotros a los padres si tienen asociaciones, porque es muy frecuente cuando las afecciones son tan tempranas que tengan algún origen genético y que se asocia a otra cosa, y por ahí no está del todo estudiado. Entonces tenemos que preguntar sobre afecciones respiratorias, sobre manchas en la piel, sobre problemas renales. Somos médicos, no tenemos que olvidarnos de eso. La dentición, claro, porque a veces no lo asocian ni siquiera al paciente, por ahí tienen los padres, te dicen, sí, tiene mal los dientes o tiene mal, o sea, seguramente el pediatra tendrá que estar más avispado que nosotros, pero bueno, es parte de nuestra función en los casos que aparecen cosas tan tempranas. Bueno, muchas gracias. ¿Estoy compartiendo pantalla? ¿Ustedes? Sí. Sí, se ve bien, Fita. Bien. Bueno, esta es una chica que me mandaban, venía derivada por PONIN, así que había tenido de corrientes, problemas nutricionales, desnutrición, algo que en nuestro país se está viendo hace bastante y cada vez más. Y le habían dado el diagnóstico del síndrome de Peters, venía con un leucoma corneal bilateral, venía difícil revisarla, no abría los ojos, aparte de llorar, con lo cual realmente era muy difícil. Tenía una fotofobia importante, una fotofobia extrema, y aparte lloraba, no sé cuánto era. Se la veía que estaba muy molesta la chiquita. Como antecedentes habían sido 38 semanas, 3.500 gramos, parto normal, había estado incubadora por hipotermia, bajo peso, por eso fue derivada de un centro de nutrición, y ningún antecedente familiar, digamos, oftalmológico de importancia. Esta era la chiquita, le pude sacar fotos, pero realmente era imposible. Pero ven acá la foto de la derecha, que en un momento abre los ojos, y ven que se le ve esa opacidad corneal bilateral. ¿Cómo continuamos el manejo de esta paciente, de esta chiquita? Imágenes. ¿Un examen bajo anestesia? ¿Un examen bajo anestesia? Un examen bajo anestesia, exactamente. ¿Y qué pensarían? Y podés pensar en un Peter, pero hay que ver si no tiene otro tipo de información. Sí. La chica ya, hay un signo clínico que ya te da una pauta, y que es la fotofobia extrema. La chica realmente estaba con los ojos cerrados, bajaba la cabeza, en algún momento le abrió los ojos, y ahí es donde vimos el leucoma. Pero ya la fotofobia extrema nos está hablando de que, con ese leucoma, ¿no? Con ambas cosas, donde es probable que, digamos, el glaucoma sea lo más importante. Entonces, una chica donde ya venía de afuera, con complicaciones en su parte logística, de llegar hasta acá, la idea era hacer un examen bajo anestesia, y de ser positivo para un glaucoma congénito, ahí mismo hacerle la cirugía. Este es un poco el tema que tenemos con los chicos, muy chicos, además había tenido desnutrición, con lo cual, vemos que el tema de la anestesia es importante. Y acá está la importancia de tener un anestesista, digamos, que tenga experiencia en pediatría, ¿no es cierto? Este es, operándolo en el Instituto del Diagnóstico, donde chicos de bajo peso, o de, digamos, poca edad, hace tan importante el tema de la anestesia. Vamos a hablar un poco de qué anestésicos usaran en chicos, y lo otro, bueno, toda la contención de los padres, en lo que implica una anestesia, ¿no? Pues una vez dormido, acá le vemos los ojos, recién por primera vez pudimos verle los ojos, ¿y qué les parece a ustedes? Mira, las córneas aumentan el tamaño, para diferenciar, glaucoma congénito, un glaucoma congénito, exactamente. ¿Tendrías que medir la córnea? ¿Cómo? ¿Hay que medirle el largo de la córnea o no? Exactamente, ahora vas a ver, lo medimos con el compás, y vamos a ver que tiene una córnea de casi 16 milímetros, ¿eh? Entonces, claramente, eso es una mega la córnea, no hace falta seguir haciendo nada, ya directamente, es para hacer una trabeculotomía, con ese diámetro de córnea, ya no nos importa tanto, tenía totalmente descompensada la córnea, fíjense que el edema va de lado a lado, bueno, la tuvimos que grabar en esta situación, porque al tenerlo, al operarlo en el, en un lugar no oftalmológico, a veces, los equipos para grabar se hacen más, más complicados, entonces, suelen tener una, una gran, este, buftalmos, que lo que es la esclera a veces, es más finita, y en este, en este caso que vamos a mostrar, a veces no es fácil encontrar el sulem, el punto clave para el éxito quirúrgico, es encontrar el sulem, y hay veces que, no es tan fácil, porque está, al estar tan destillado, todas las estructuras, entonces, no es tan fácil, ubicar exactamente, dónde está el sulem, pero, el punto importante, al hacer una trabeculectomía, es la profundidad del flap, los que hacen trabeculectomías, que hacen flaps, este, podrán entender bien esto, la primera incisión radial, ya te da la, la profundidad del flap, y es importante que sea, bien profundo, lo que pasa que, en una esclera, que ya está un poquitito, digamos, con menor espesor, o más fina, entonces, a veces puede ser más difícil, hemos visto complicaciones, alguna vez, me han derivado, un hemostalmo, por un intento de trabeculectomía, que fue una ciclectomía, donde ahí, si uno toma el cuerpo ciliar, creo que está Ana, como la comatóloga acá, saben lo que es la, el sangrado, que puede hacer el cuerpo ciliar, entonces, a veces, este, bueno, acá, ahí no me gustó el flap, una de las, por eso muestro un poco de esta cirugía, porque si uno no está contento con ese flap, puede hacer otro lado, el tema es, encontrar, encontrar el chlem, la clave es encontrar el chlem, la época que, estaba más de moda la bispocanaloptomía, digamos, bueno, una de las ventajas que tenía eso, es que uno se dedicaba al chlem, alguna vez hice, con Negri, en un glaucoma congénito, una combinada de bispocanaloptomía, más trabeculotomía, el éxito estaba, en que realmente uno, entraba al chlem, ahí está el tema, ¿no? Esta es una enfermedad, que se tenía que llamar, malformación del segmento anterior, ¿no? Glaucoma congénito solamente, y cuando uno ve, que ya empieza, a salir líquido, clave acá, el web, se está, ahí ya sabemos que está el chlem, entonces, una vez cuando uno encuentra, ahí, el, que está, está saliendo líquido, sabemos que está, hipercolando, como decía Negri, en las bispocanaloptomías, entonces, ahí ya, nos quedamos contentos, que está, está el chlem, en esa, en esa situación, y ahí es donde uno, entra a la cirugía, salta, y la clave, 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 un poco lo que pasaba antes con la, con la bispocanaloptomía, entonces uno hace una incisión radial, pero no está muy lejos el ángulo ahí, hueve, parece que está, exactamente, porque justamente, el bustalmo, sabemos que por la, el estirado que están todas las, las capas, este, la anatomía no es, como un ojo, que no es bustalmico, entonces, por eso, voy a estar más atrás, ¿usás la transiluminación? perdón, ¿cómo? si usás la transiluminación, no, 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 la transilumina ahí, digamos, ya uno cuando entra con el Shlem, con el trabeculótomo al Shlem, no tiene ninguna resistencia, es que estás exactamente en el Shlem, y se hace lo mismo, hacia el otro lado, hacia un lado, y hacia el otro lado, cuando hay resistencia, es que no estás en el Shlem, claramente, entonces, no, no insistir, cuando uno duda, más vale no insistir, y después uno entra paralelo, ven, que se ve en la cámara anterior, paralelo, y ahí ya, este, sabemos que, se hizo perfectamente bien, la, la trabeculotomía, 180 grados, no hace falta, Pablo Larrea quiere hablar algo, ¿qué? Ignacio, cuándo, Ignacio, perdón, no, sí, no, no los veía en pantalla, así que no vi, no vi la, la cirugía desde el teléfono, veo muy poca definición, pero, eso hablábamos con Adolfo, que es lo que él decía, y siempre se ha hablado de esto, que en un ojo bustálmico, la anatomía está tan alterada, está tan estirado el ojo, que el conducto de Schlem, está muy alejado, de los márgenes anatómicos, habituales, y por eso cuando uno entra, con cortes radiales, normalmente, y basándose por la llamada percolación, en realidad uno puede estar abriendo cualquier parte, y está viniendo líquido, y uno cree que es el conducto, el ideal es lo que decía, que por supuesto, si uno no tiene práctica, en estas no penetrantes, esos son los ojos más difíciles, ahora de guiarse, pero en una no penetrante, en estos casos, uno va por reparos anatómicos, y encuentra el conducto de Schlem, porque lo vea el conducto, y cuando hace una trabeculotomía, no duda que está en el conducto, porque lo está viendo, de la otra manera, por percolación, uno calcula que es lo que tiene, y por eso a veces, son las fallas de la trabeculotomía, porque se hace desemectomía, se entra en cámara, a veces en cualquier otro lado, pero evidentemente, debemos coincidir, que son ojos con tantas alteraciones, que no es fácil, a veces encontrar el conducto, lo que tiene Schlem, es que cuando el trabeculótomo, está diseñado para Schlem, con una curvatura, con un ángulo, con todo, para Schlem, una rama inferior, una rama superior, que son paralelas, Schlem es un conducto, es un caño, o sea, cuando uno entra con el trabeculótomo, entra perfecto, cuando tenés resistencia, sabés que eso no es Schlem, o sea, no insistir, porque ahí uno rompe todo, y se vienen las hemorragias, pero el Schlem, el trabeculótomo, está diseñado para Schlem, así que uno entra perfectamente bien, es como entrar en un canal, así que, un poco el tema es, sí, realmente, digamos, es un poco, en el sentido de, a ciegas, cuando uno está haciendo la decisión radial, pero cuando vos metés el trabeculótomo, y entra perfectamente bien, sabés que ahí estás en Schlem, si tenés alguna resistencia, entonces, claramente, ahí no está el Schlem, ¿no? Adolfo, ¿qué posibilidad hay que se aclare esa acorde, Adolfo? Bueno, es lo que estoy mostrando, ahora, entonces, al día siguiente, si bien la córnea no aclaró, por eso estoy mostrando esta foto, que acá la chica levanta la cabeza, por primera vez, se sentía totalmente aliviada, la que la había traído, la familia estaba de lo más emocionada, porque la chica había levantado la cabeza, y dejaba, a pesar de tener todavía opacidad corneal, estaba realmente, la chica agarraba las cosas, la abría la cabeza, estaba de lo más contenta, fíjense cómo tiene los ojos abiertos, que antes no abría los ojos, así que si bien el leucoma todavía estaba, a 24 horas, fíjense cómo abre los ojos, y uno lo puede ver, cambió completamente la situación, con el leucoma incluido, ahora se la podía revisar, y la chica se movía sola, los padres estaban muy emocionados, porque la chica podía manejarse sola, tiempo después, la volvemos a revisar, y fíjense, cómo mejoró, incluso hasta se ve un ojo más chico, el ojo izquierdo pareciera como que, como que es más chico que el otro ojo, si bien el leucoma, obviamente no se fue completamente, pero ya ese es un signo, que la cirugía fue exitosa, porque se resolvió bastante, se la puede revisar, la chica ahora abre los ojos, se mueve, y fíjense cómo, cómo cambió completamente la situación, por supuesto tiene su listacmus, ¿Cómo se está manejando, Eva? ¿Se maneja bien? ¿Se maneja sola? ¿Se maneja sola? Bueno, se maneja sola, por lo menos hemos llegado a eso, y un poco la idea es, no vamos a tener tiempo para hablar de otros tipos de glaucoma, ¿no? ¿Por qué no le operaste el otro ojo? Los dos ojos se operaron, bilateral, cirugía bilateral simultánea, Bueno, como diagnósticos diferenciales, uno podría hacer una anomalía de Peters, pero ninguna de estas diagnósticos diferenciales, tiene megalocornea, excepto la megalocornea congénita, distrofia de, en mosaico, despilta por malorano, que hemos visto alguna vez, pero no tienen, nunca tienen opacidad cornea, la megalocornea congénita, con distrofia de mosaico, y las enfermedades mitopólicas, como la mucopolisacaridosis, que pueden presentarse con un glaucoma así importante, problema de córnea, serían unas facies, muy características, o sea, que una mucopolisacaridosis, uno lo va a pensar, por la misma facie del paciente, ¿no? Pero, es importante, en el manejo de glaucoma, congénito, los diámetros corneales, hay un estudio italiano, donde vieron que, porque la presión anunocular, cuando uno la toma bajo anestesia, siempre le baja, porque el ceborane le baja la presión, entonces, no es algo tan importante, se usa ketamina, que muchos anestesistas no quieren usar, yo le pedí a mi anestesista, si por favor lo podía dormir con ketamina, se negaba, la ketamina sabemos que es el único anestésico, que no baja la presión intraocular, pero, por eso es tan importante, la medición de diámetros corneales, cuando uno, piensa en un glaucoma congénito, hemos tenido pacientes, sin el tema de córnea, pero con una fotofobia extrema, uno que era un hijo de un cardiólogo, y que la única pauta que nos hizo pensar en glaucoma congénito, era la fotofobia terrible que tenía, y unos diámetros corneales dudosos, entonces, perdón, Adolfo, y la biometría, ¿seriada en esos casos dudosos? La biometría también, la biometría, la biometría también, también sirve, sobre todo si es asimétrico, cuando es asimétrico, a veces te puede prestar más a confusión, pero el diámetro corneal, y además el chico tiene que colaborar para hacerlo, para hacerle la biometría, ¿no es cierto? Que en estos casos, chicos mayores a 6 meses, hacer una biometría, a veces no es tan fácil hacerlo despierto, ¿no? Entonces tendrías que, ya tenés que dormirlo con anestesia. Pero, pero con, con Yol Master estamos haciendo algunas, 4 o 5 años, es un ratito, el Yol Master, para que te mide el largo axiado. 4 o 5 años, es fácil, un año, no es tan fácil, como esto pasa acá, año y 3 meses, el Yol Master no es tan fácil. Y lo otro, más práctico, es el reflejo rojo, con la esquiascopía, con el mismo, en el directo, vas a ver si una simetría, el reflejo rojo, y ahí se ve claramente. Entonces, después a veces hay ambliopías, que hay que saber manejarlas también, por el tema de las lesiones corneales que quedan, las estrellas del CEMET, y por supuesto, el manejo, como dije antes acá, el tema de las anestesias, uno usa la ketamina, ahora tengo un anestesista que, que nos trae ketamina, y se puede hacer el examen con anestesia, con ketamina, pero, los anestesias, la presión intraocular, no es el punto más importante, porque sabemos que, es muy difícil bajo anestésico, y por supuesto, después el manejo de la ambliopía, como las cataratas congénites, y como tantas otras, y uno no, suelen ser anisométropes, entonces, corregirla ópticamente, y tratar la ambliopía, porque si no, no sirve de nada, todo lo que hemos hecho, entonces, como conclusión, el tratamiento, es la trabeculotomía siempre, o goniotomía, yo no tengo experiencia en goniotomía, la ventaja de la trabeculotomía, sobre la goniotomía, es que se puede hacer con córneas, totalmente opacas, cosa que una goniotomía, sería imposible, y nunca válvula de primera opción, si falla, una o dos veces, la trabeculotomía, entonces, ahí sí uno puede hacer una válvula, hay lugares, bueno, en países árabes, en Arabia Saudita, por ejemplo, donde, a veces, usan válvula de primera elección, pero la válvula es en un chico, para toda la vida, tener una válvula en el ojo, con el tema, de que se pueda frotar, o riesgos a futuro, hay que tratar de evitarlos, y si la trabeculotomía, uno lo hace sobre el SLEM, es un procedimiento, que es bien exitoso. Bueno, vamos a, seguir con el doctor Zumbino, ¿Puedo hacerte un comentario, nada más Adolfo? Muy lindo caso, Ana Sansó, ¿Cómo estás? Hola, ¿Qué tal, Ana? Bien, nosotros a veces tratamos de hacerle, me encantó, un paciente complejísimo, el que tuviste, y que a veces, lamentablemente, como, o sea, esa cirugía que hiciste, que está perfecta, la edema corneal, o sea, la alteración corneal le va a quedar, porque tendría que haber sido, pobre chica, un año antes, tal vez esa cirugía, así que lo que pasa es que era un tema de acceso, ¿no? Obviamente, y a veces uno, bueno, quedan las lesiones corneales, pues ya son, cambios crónicos que sufrió la cornea, y por eso no retrograda, entonces el leucoma le va a quedar, por más que uno le haya hecho el mejor tratamiento. Yo te preguntaba por la transiluminación, porque hacemos mucha transiluminación, para tratar de buscar reparos anatómicos antes de empezar a marcar, y a veces nos ayudamos con la UVM intraquirúrgica, para poder tener, especialmente en ángulos goniodigenésicos así muy grandes, identificar, o por lo menos ver, qué hay adentro, y después trabajar, como vos decís muy bien, con los reparos anatómicos, relacionados a la posición de las, de las líneas de la esclera, de las fibras esclerales, el cambio del color de la esclera, y, viste, cuando se empiezan a entrecruzar, que se abran, y cambian su disposición, para tratar de identificar después el, el orificio del eslén. Es un buen punto ahí, vamos con Arturo, que usa transiluminación, a ver si lo aplicamos también a glaucoma. Para, lo hacemos más como, para decir, bueno, ya que está, vemos que se ve, y a ver si nos ayuda, y nos da, nos ayuda como un aporte externo más, y usamos una linterna común, finita, potente, cuando apagamos todas las luces del quirófano, porque si no, habría que hacerlo con una luz de un endo, pero, claro, si no usamos linterna, linterna. Está bien, es un buen punto ese. Todo lo que ayude a visualizar, a visualizar las estructuras, ayuda muchísimo, ¿no? Igual es una caja de Pandora, como bien dijeron ustedes, o sea, es... Sí, porque son, al estar tan buftalmico, uno no sabe bien exactamente, dónde está, y ahí mostré, hice dos flaps, a veces, si, bueno, no sé si está acá, empieza todo de nuevo, esa es un poco la ventaja en pacientes no operados. El gran punto acá, es no hacer, en los chicos, trabeculectomy, a los glaucomas congénitos, se hace trabeculectomía, no trabeculectomía, y a veces nos llegan estos pacientes ya operados con trabeculectomía, que obviamente han fallado. Sí. Y eso que vos decís es muy importante, la trabeculectomía, porque a veces tenés adultos que vienen con glaucoma, que tienen 35 años, entonces se los quiere manejar como un glaucoma crónico simple, y en realidad son congénitos tardíos que se descompensaron tardíamente. Cuando vos le haces la agonioscopía, cuando vos le haces la agonioscopía, encontrás esa agonia de higienesia, y si le haces una trabeculectomía, porque esto me ha pasado, y lo aprendí a los golpes, fracasan las trabeculectomías, y decís, ¿por qué me falla si la hice en el trabeculado, hice, puse el antimetabolí, hice todo, y le haces la agonia y te quedó el ostium donde tiene que estar? La realidad que tienen, si les combinás con una trabeculectomía, si es trabeculect más trabeculectomía, tiene el mejor resultado un adulto de estos, que si haces trabeculectomía sola. Entonces a veces hay adultos que son para hacer con técnica de congénito. Bien. Hasta los 30 podés operar glaucoma, vuelves. Gracias, Fito. Bueno, gracias. Espectacular. Linda la discusión. Ahora estamos viendo, Luis, tu pantalla, ¿sabés? ¿Te está mostrando, Zurino? Está muteado, Zunino. Está muteado. Perdón, sí, es verdad, es verdad, perdón. ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Bueno, quería agradecer el curso de Bahía Blanca. La verdad que fue un curso que tuvo mucha parte académica y también en mucha camaradería. Agradecer también a todos los vallenses que nos recibieron con mucho cariño. Bueno, disculparme porque algunos consultores tuvieron que ir en avión de ida en pasaje económico porque no pude llevarlos porque tenía otras actividades antes. Igualmente, de vuelta, volvieron en primera con algunos masajes adicionales. Así que creo que la pasaron bastante bien. Ahí se ve la velocidad, Zunino. O sea, en avión íbamos a 800 km por hora y en auto a 231. Fíjense el estrés. Ese es por mí. Bueno, vamos a ponernos un poco serios. Voy a presentar en 10 minutos nomás un caso clínico. Esta es la mañana de glaucoma, veo. Así que todos presentamos glaucoma, así que voy a seguir con el mismo tópico. Este es un paciente de 79 años de edad. Con esas historias de glaucoma realmente terribles. Toda su vida con tratamientos. Tuvo dos trabeculectomías previas, cirugías previas de diferentes tipos que ni siquiera sabía explicar el paciente. Yo al paciente lo conozco en el 2022. Esta es la historia clínica que recibo del paciente. Tenía colocadas dos válvulas de AMED. La presión aparentemente regulaba, pero obviamente que no era su presión target porque seguía dañando su nervio óptico. En el 2015, 2016, le ofrecen operarlo de catarata y bueno, después los médicos que le ofrecen esta cirugía se echan atrás porque ya un ojo estaba ciego, que era el ojo izquierdo, y le quedaba un remanente temporal y una muy poquita visión del ojo derecho. El paciente tenía dos cataratas completas, muy importantes, pseudofoliación, un recuento endotelial que no era malo. Ustedes siempre recuerdan que yo hablo de la fisiología de la córnea, no tanto del recuento endotelial, o sea que no hubiera sido un gran problema. Y bueno, como les decía, diferentes tratamientos para el tratamiento de sublaucoma que fueron medianamente efectivos. La superficie ocular de este paciente en el 2017, ya era esta, observen en la parte inferior, la córnea, como ya comienza a tener un defecto epitelial y un crecimiento, un downgrade, un crecimiento epitelial. Todo esto está dado por un pseudopenfigoide que hacen estos pacientes con la medicación crónica. No sé si Ana Sansó querés comentar algo de la medicación crónica de glaucoma. La medicación crónica de glaucoma, independientemente del tiempo y la época en que se hable, genera alteración de la superficie ocular por dos mecanismos principales. El primero, el viejo y conocido BAC, presencia de cloruro de benzalconio. Pero uno diría, ok, le saco el BAC a las drogas y tengo, entonces, sin problema de superficie ocular. Y entonces ahí surge o aparece la otra punta de esto, que es la toxicidad que produce la droga per se. Es decir, si un medicamento tiene BAC y alguna medicación que es citotóxica, tenés doble toxicidad a la superficie ocular. Le saco el BAC, la doy unidosis, igual, tengo toxicidad. ¿Quiénes son las más citotóxicas? Obviamente, la brimonidina, tenemos también el timolol, no tanto per se, la máxima es la dorsolamida, brimonidina, las prostas, dependiendo el tipo de ojo, y el timolol. Contrariamente a acá, lo que uno creería, el pobre timolol no es tan culpable per se, es el BAC el que es culpable en el timolol. Bien. Bueno, perdón. Bueno, seguimos. Recuento endotelial, como yo siempre les dije, el recuento endotelial tiene que estar acompañado de un perfil paquimétrico, de saber cómo se maneja la paquimetría a lo largo del día, realmente era bastante aceptable, ecografía normal en el ojo derecho, entonces vamos directamente a la cirugía, la cual el paciente que se nos presentaba era este. Fíjense las tres trabeculectomías que se pueden ver acá, las tres iridectomías, perdón, trabeculectomías fallidas, acá tenemos la válvula de AMED, que pueden ver, acá tenemos una visualización pobre o mala visualización de todo el tercio inferior de la córnea, siempre hay que teñirlo, y esta es una maniobra que siempre, en realidad yo le comentaba al doctor Couto que los pacientes que tenían uveitis o tenían inflamación había que sacar esa membrana que está en el borde libre del collarete del iris, porque muchas veces no deja dilatar la pupila. Igualmente no dilató absolutamente nada, ponemos acá un anillo de Mayuyín, que realmente es un arma muy efectiva, me acuerdo la otra vez que el doctor Cristian hablábamos de poner ganchos y demás, y yo creo que con este dispositivo lo bueno que tenemos es que es mucho menos atraumático, y tenemos que hacer todo por la misma incisión principal, por ende estamos mucho más cómodos de no hacer tantas incisiones, y aparte de no romper el diafranco meridiano, aunque estamos totalmente claros que este paciente va a tener una recuperación visual muy mala, y lo único que queremos tener es que por favor le entre un poco más de luz como para poder manejarse sus últimos días. Bueno, luego hacemos la cápsula rexis, generalmente no me tomo con una espátula del otro lado, acá lo voy a hacer porque ustedes van a ver que cuando vaya al sector inferior no voy a ver nada, entonces lo que tienen que hacer es desplazar el ojo hacia inferior para poder ver a través de la córnea clara y poder performar una cápsula rexis sin que se vaya, ¿no? Bueno, tratar de hacerla lo más grande posible porque no sabía con lo que me iba a encontrar, el espesor del cristalino era casi casi de 6 milímetros, o sea era un cristalino muy 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 grande, y seguimos adelante, hacemos la hidrodisección, que a mí me gusta hacerla siempre en hora 12 porque hago unimanual con la aspiración con la bomba, entonces ya tengo despegadas todas las masas subincisionales, y con eso me ayudo mucho mejor, una vez que veo que rota el cristalino ya me quedo mucho más tranquilo, y arrancamos con la faco, ahí está rotando, bueno, realmente no era duro, era bastante más duro de lo que imaginaba, acá cometo mi primer error, que es usar un equipo con el cual no es parte de la prolongación de mi mano, es un equipo excelente, sin ninguna duda, acá estoy usando un Constellation con Bomba Venturi, realmente es un equipo que funciona muy bien, y había un ingeniero al lado que me estaba ayudando a setearlo, entonces yo le explicaba que uso 100% torsional, muy poquita faco, para poder sacarlo, acá creo que tuvo que subir los valores de faco, no me dijo a cuánto, creo que entre 40 y 50, el CDE de la cirugía fue alto, fue alto sin ninguna duda, y ustedes hasta acá, ¿ven algún tipo de inconveniente o algo? viene todo normal por ahora, bueno, entonces yo ya estaba tranquilo, pero cuando saco el faco, fíjense que uno no se da cuenta que pasó nada acá, y cuando voy a sacar el faco, observo una quemadura de la incisión, es una quemadura no tan grave, pero obsérvense ya como se ve la boca de pez, se ve la retracción del tejido corneal, bueno, ya estaba hecha, a lo que es esta cirugía, tener una quemadura de la incisión no fue algo tan serio, pero la verdad que hay que solucionarlo, terminamos de aspirar las masas, colocamos obviamente una lente de tres piezas, acrílico hidrofóbico, al saco capsular para poder estar cómodos, y después me tenía que dedicar a arreglar la quemadura de la incisión, muchas veces cuando son quemaduras más graves, necesitamos hacer incisiones relajantes, ya sea en la córnea o en la esclera, como para poder tratar de posicionar el tejido, y luego con varios puntos, poder cerrar la incisión, lo más importante es que el ojo quede cerrado y sin salir, porque si no esto pasa a ser un problema mayor en un futuro. Bueno, un detalle que les voy a contar, cuando usen el anillo de Marujín, es tan cómodo de usar, ustedes vieron que ni se dieron cuenta, es tan cómodo de usar, que tengan la consideración de acordarse de sacarlo del ojo, he visto gente que se lo ha olvidado por lo cómodo que es cuando uno está operando, está tan emocionado de que la cirugía va bien, y se olvidan de retirar el anillo del ojo. Bueno, importante cuando dan los puntos en una quemadura de la incisión, es pasar por córnea sana y entrar por esclera sana, no nos olvidemos que se quema la córnea y se quema también el piso de la incisión, entonces tienen que hacer puntos largos, acá no estamos considerando astigmatismos, acá lo que queremos es cerrar un ojo que perdió tejido porque se quemó, entonces tenemos que cerrarlo lo mejor posible, que el paciente tenga 10, 12, 8 dioptidas de astigmatismo al otro día, me importa muy poco, esto después retrograda, y la realidad que tuve pocas quemaduras de incisión, pero aproximadamente entre los 6 meses y el año, prácticamente la córnea vuelve a sus medidas habituales. Bueno, y ahí termina la cirugía, fíjense como ya comienza a ser fibrina en cámara anterior, nada más con el tiempo que tuvimos de dar los puntos. Bueno, como les decía, usé Venturi, usé Facotorsional, tenía una persona que manejaba los valores y así todo, se quemó la incisión, este es el postoperatorio, a las 24 horas, fíjense como la córnea ya estaba bastante bien, y miren como uno tiene que tener la incisión cerrada, y tratar de, en los controles postoperatorios, hay que colocar un auta de floreceína, y ver que no percole, y que no haya Seidel, ya sea espontáneo como provocado. Bueno, muchísimas gracias por su atención, y terminamos en horario. Frasco nuevo de floreceína cuando usás potirita. Yo en realidad uso las tiras estériles, uso las tiras, hay unas titas de floreceína, que vienen estériles, que se pueden usar para este tipo de situación. ¿Qué visión recuperó, Popo? Bueno, Adolfo preguntó algo muy importante, ¿qué visión recuperó este paciente? Bueno, esto es vital lo que preguntó Adolfo. Este paciente veía bultos, y de bultos debe tener no más de un mes de operado, y de bultos pasó a ver cuenta dedos. Y uno dice, ah, todo ese lío para ver cuenta dedos. Hay algo que me decían mis maestros, que de no luz a luz hay un abismo, un abismo de diferencia. De luz a bultos hay otro abismo. De bultos a proyección luminosa, buena o mala, es otro abismo más. Y de proyección y bultos. A cuenta dedos es otro abismo inmenso. O sea, el paciente está feliz, agradecido, con su único ojo, y me dice, esto es lo que yo quería. Luis, te estás contagiando a los retinólogos, me parece. Básicamente, el paciente ve como tres abismos. Más que satisfecho, estamos en esa visión. No, no, no. La realidad es que cuando mejora un poquito, en estos pacientes, que si uno les explica cómo son las cosas, ese poquito es un montón para ellos. Pero uno tiene que explicarle, previo a la cirugía, cuál es su estatus visual y qué ojo va a operar. 20 felices, Luis. 20 felices, sí, señor, exactamente. Bueno, muchas gracias. Gracias, Luis. Gracias a los tres. Bueno, muchas gracias a ustedes. Nos vemos la semana que viene. Después Juan va a subir la grabación de este Ateneo, por si alguien lo quiere ver después, lo pasamos al link. Y nos vemos el martes. Gracias a todos. Muchas gracias. Buen día. Hasta luego.